Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del canal 2 de Alpavisión. Canal 2, orgullosamente opita para que vea. ¡Qué bueno que nos acompañen! Doña Claudia, Don Álvaro, Don Jaime, Don Alipio. ¡Ay, Don Alipio, me encanta que nos escuchen! ¡Álvaro, Jaime! ¡Qué bueno que estén con nosotros! Recuerden que este es el canal de la comunidad, la cultura y la luz. Bueno, me envían los poemas porque hay encuentros de escritores. A los que vinimos, que se me hizo aquí un duendecillo. Allá. Encuentro de Escritores Díaz del Libro, 40 años de la Biblioteca Huellas, del 13 al 16 de abril. Tenemos ahí. Vamos a lidiar, Juli, a ver qué pasa con la lluvia. ¡Gota de lluvia! Duerme el rocío. Sábado 16 de abril. Vienen escritores nacionales e internacionales. Miércoles, 13 de abril. No voy a estar, pero los invito, ¿no? La inauguración. Talleres de lectura y conversatorios. El jueves de 8 a 12, talleres de lecturas. Y me han ya dado algunos poemas a juego de Luciérnagas. Taller de aprendizaje y creación poética de Confamiliar, la Universidad Subcolombiana. Es bonito el libro porque es un plegable. Todo lleno de poemas. Les los invito entonces. Desde Lideán, Campo Elías, Lozada, Bahamón, el Estado del Tiempo. Buenos días. Muy buenos días. La ciudad de Neiva presenta temperatura al momento 22 grados centígrados. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Para las operaciones aeronáuticas tenemos visibilidad 4 kilómetros. Viento en calma, fenómeno atmosférico, lluvia distante. Temperatura máxima del día de ayer, 31 grados centígrados. Temperatura mínima para hoy, 22 grados. El aeropuerto Benito Salas Vargas presenta operaciones restringidas para algunas aeronaves pequeñas. Estamos en fase de luna, cuarto creciente. Con mucho gusto, desde las oficinas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Lideán, para el canal 2 de Alpavisión, les informó Campo Elías, Lozada, Bahamón. Buenos días. Gracias, Campo Elías. Titular de la nación. Uy, la rompió el hechizo. Ay, anoche estaba contento, pero ¿sabe qué sacó la televisión? En Neiva y Abejas. Ese fue el titular. En Neiva y Abejas africanizadas. En lugar de decir que le ganamos 2-0. Pero así es Bogotá. Bogotá tiene su equipo de equidad, Santa Fe y Millonarios. Y las imágenes anoche en todos los canales eran primero las abejas y luego los goles. Ay, no. Les ganamos 2-0. Está vivito el huila. 2-0 le ganamos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Ya sé. Donde maten esas abejas, Borricho había sido la denuncia. Había ganado Santa Fe por puntos. Viendo más que le echaron agüita a las abejas. Ay, no. Los periodistas deportivos de Bogotá, cómo los quiero. Bueno, les ganamos 2-0 a Santa Fecito Lindo. ¿Qué dice el diario del huila? También les ganamos. El Atlético regresó a la victoria y le dedican una página completa de deportes. Ahí está. Y para la honorable envidia que estamos en Semana Santa, para que se abstenga a ser envidiosos, quedamos de 13. De 13 huila. Huila, huila. Juli, ¿cómo está el documental de Cartagena? ¿Sí? ¿Bien? ¿Para colocar a los invitados? ¿Me avisa mientras? Ah, me llegó ya un primer plegable. Ah, sí, sí. Me mandan de la UNAT. Sexto a San Pedrito, 14 de mayo a las 5 de la tarde. Ahí está el plegable, vea. Ahí está James. ¡Qué bueno! Viene ya el San Pedro. Recuerde que vamos a estar cubriendo todas las rondas, todas las rondas. Empezamos las rondas, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ya llegaron los plegables, vea la UNAT. Nos envía el plegable. Ahí está James. La señorita UNAT va a concursar a señorita Neiva. El 14 de mayo a las 5 de la tarde en la estación del Ferrocarril. Bueno, después les cuento qué hay en materia porque tengo un invitado. Y los quiero recibir muy bien para no hablar de lo que sacó la revista Semana. De la corrupción en Colombia. Bien, me voy con mentiras en la Biblia. Y ya regreso con invitados. ¡Gracias!